jajaja decime colectivos de venistas porque te voy a dejar muy bólicas no ah, es cierto, te voy a tirar sobre para que puedas sacar... ah, está puesto el sobre ¿qué es lo que tengo que hacer? interactúa 90 segundos con elementos que fueron rastreados en tu mapa ok o si escucha el directo, eso me interesa un montón ah, es cierto, te voy a tirar sobre eh... hoy me mandaron a al abasto, como el viernes pasado porque supuestamente se estaban hundiendo y necesitaban gente, yo que sé así que el jefe de esta vuelta no me preguntó si quería me dijo, bueno vas a ir con... y yo lo miré como, vas a ir con... y le dije, bueno, está bien o sea, voy, no tengo drama la cosa que el pibe con el que fui él vino en moto y le dijo, mira, yo traje la moto, ¿qué hago? ¿me voy con la moto hasta allá o la dejo acá? y después me tomo algo y vuelvo para acá para buscarla le dijo, no, anda a la moto, así te vas directo a tu casa claro y yo le dije, la cosa que no trajo otro casco me dice, bueno, vos tómate un taxi que te lo pagan allá claro así que lo primero que hice fue cuando paré el taxi, ¿tenés para sacar ticket? sí, bueno, llévame a tal lado igual ahí... hola, taca, taca, ¿qué onda? ¿todo bien? acá tranquila después de que el rapi me paseó la comida por por media capital y puede comer que rapi de mierda, boludo la rapi es una poronga y la cosa que Darío pide ahí porque tiene envío gratis debe tener el el rapi plus o poronga se llame el rapi premium creo que es por algo del mercado pago una cosa así que le dan el los envíos no le di nunca al listo, ¿no? ahí está sí, iba a decir eso perdón no, no, no no, no y... llegamos justo a la una al grupo ¿se escucha alguien de fondo? pasaron hablando por la ventana tengo que cerrar porque ya me entró el lucido ya tengo todos los pibes nivel 1 mínimo ¿qué onda? uh, se las repuse ah, del vídeo que me habías mandado te respondo ahora para mí podés tener dos puntos de vista acerca de eso está bien, la menstruación es algo normal o sea, meto en contexto, ataca, ataca me mandó un vídeo de que en un canal de televisión había una chica vestida de blanco bailando y la conductora del programa el Perú no falla dale, guacho eh... con eso sí, ya sé, hijo de puta eh... la conductora del programa le dice no, no, no no te des vuelta porque te manchaste el pantalón y... bueno, le dijo que se vaya a cambiar yo qué sé ese es el contexto bueno lo que yo opino la menstruación es algo normal no pasa nada si le ves una mancha a alguien en la ropa pero a nosotros desde chicos nos hicieron eh... me nos metieron en la cabeza que tenés que tener vergüenza de eso entonces uno la respuesta automática de uno es tener vergüenza si a mí me pasara yo tendría vergüenza sé que si ponele vos estuvieras al lado mío no me dirías nada es más, me dirías che, ¿no? te presto algo o... querés pegarte una ducha o lo que sea claro no pasa nada pero a mí me haría sentir mal a mí no me gustaría de que otra persona vea y... no lo veo mal de que le haya dicho che, mirá te pasó esto no, no te des vuelta porque capaz a esa piba le daría vergüenza vos sabés que en la tele después te sacan 20.000 capturas y... ah, mirá la bandera de Japón ¿entendés? entonces ¿hay que naturalizarlo? sí eh... podés tener vergüenza y es una respuesta automática me parece sí, eso es lo que... porque lo estaba hablando o sea, no te lo mandé a vos sola y fue como... a ver, a la mina no la banco me da asco me da asco es como real mujer gorda sí es la versión pública de real pero que tiene su programa o sea, le haces un copypasta y le pegás a la esquina a un viewer y es lo mismo o sea, la loca me cae mal pero no me pareció que está mal lo dijo ponele que hizo medio como eh medio circo como se tapó con el viste que se abrió el saco y se lo dijo medio raro pero es como se lo tenés que decir en vivo y te sale como te sale y ya fue sí, sí es como... por más que esté naturalizado o no, o sea es como mucho... oh mira se manchó nada más es como che, boludo te manchaste sí pero estás en el tele o sea, sabés que hasta que no aparezca un muerto si viene alguien vas a tener ese clip dando vuelta sesenta veces por día sí es como... pero salieron a matar a la loca porque se lo dijo no, para mí no está mal o sea, ¿qué vas a hacer? no, por eso le tenés que avisar encima, primero no le avisó lo intentó tapar como... claro no, no te des vuelta ay no, pero ¿por qué la vueltita? no, no, no te des vuelta claro y le tenés que decir porque si no la persona no se va a dar cuenta por qué no se tiene que dar vuelta sí se lo dijo medio como haciendo escándalo pero porque me parece que la mía es así o sea, se puso más nerviosa como se lo dijo a la loca que... uy, ya lo tengo cerca uy, ya reventé un gen dos veces, chao es el trapito el tramperito oh este... me pareció que fue más raro por cómo se lo dijo o sea se puso más nerviosa por cómo se lo dijo que... que por la situación pero... salieron a matarla como si la hubiera cagado a patadas porque estaba... mezclando dale ahí agarró un sabrecito está viniendo no no escucho y no lo veo eh, me está haciendo a mí ah, ok ah, reviente cien ah, reviente cien tiene... iron grasp así que... encima que está el wiggle nuevo no te vas a escapar ni a patas ni ya... ya abrimos ahora así que me chupongo se fue? si lo escucho pero... no sé... no lo veo pero lo escucho hola cucarachón ya pasó el año nuevo china está acá si mira te estás parando un montón cuando caminas te estaba viendo eso cuando estabas jugando de Huntry y de Maya no... si, no sé qué onda que me está pasando por eso es que te escapan es como... vas a girar te parás, girás, mirás y ahí seguís caminando te sacaron un montón de... de distancia con eso vale, negra, puta ¿qué cuenta? ¿qué cuenta señor cucarachón? ¿qué cuenta señor cucarachón? si, boludo, ya pasó ¿qué fue? ¿el fin de semana pasado? puta que parido ¿y qué? el año nuevo chino mmm... no tengo idea no me gusta cocinarla conmigo no me gusta comérmela conmigo no me gusta para autosanación aquí vamos, todo bien ¿algo nuevo para contar? Vení, negra, forra La verdad que no me terminé agarrando la gripe Porque me recontra llené de bufrofeno Arriba, ahí viene Me quiere pegar a mí primero Yo también tengo un código TTV Lo tengo muy, muy cerca Al lado del gancho, me tiro TTV de toda trola, boludo ¿Combia corta? Sí Estoy viciando al albion online No sé cuál es ese No, ¿por qué? Albion online Y el juego de multiplayer donde vos No me acuerdo cómo era el hada Era un meme yo ¿Verdad curame, Micaela? Tenemos pete, boluda Yo estoy jugando de killer Donde dauneo uno Con suerte No me repararon dos gems Acá es como La tengo atrás yo otra vez Le pegó al peruano Le pegó al peruano facha Un totem acá Se tiene loco el jueguito Eh, boluda ¿Vos llegaste a sacar a Ramatra? No Queda una semana No me podría importar menos El Ramatrax El pibito Se agarró en su propia trampa El pelotudo de mierda Ahí está Elmo Me parece que está Lo está cambiando Sí Yo ya me muero No completé los 90 segundos Está siguiendo Me fue a seguir Me cuelga y me muero El nos vemos Del caballito Ya me lo meto en el orto Sí Es raro Porque en teoría El caballito Hace que te muevas más Pero Como que te lo metes En el orto Porque Desde que pusieron esto Nunca viene nadie Que se escape Así que Me lo voy a sacar A la mierda Tengo otra llorecita Muy bien Corre Miquela Corre No me siga Miquela Que me siga El chabocito ¿Qué quiere que la cures? Se lo me da trampa No, ahí hay una La pago a buscar a la Mico Sí Mi culiado Lo tenés ahí No me vio Ahora sí Trampa ahí Trampa ahí No, no Ya la había sacado Me metí al light En lo que se dice Todo el orto No, no Viste el capítulo El último de los otros Dario me dice Me comí una hora De putos Sí Básicamente Vos lo jugaste, ¿no? Sí Pero no todo Sobrecito 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 Sí, pero ya lo agarré Hay uno que... Ese, ese No, boludo Dale, dale, boluda Pasa No, boludo No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... Ah, me apagó el totem. No, 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 no... No, está lejos el totem. Pero la puta que me parió, boludo. Pero la puta que me parió, boludo. No, 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 no... Ah, mira, me arrecabió. ¿Se puede arrastrar por ese borde? Probablemente no. Porque el cuerpo está... En la mitad, pero ya va. ¿Lo está siguiendo o se metió en un tape lo estudiando? Ya te he Lo voy a estar siguiendo Ya está, va abajo Hola Nico, ¿qué onda? Sí, hoy hay DVD también Ese pase no se paga solo En realidad sí se paga solo Bueno, igual sí Pero hay que completarlo para que se pague solo ¿Es el Nico de la canción? ¿Cuál? La canción que repite dos veces y media su nombre No sé cuál es Ah, Nico, Nico, ni Ahí está Nico, Nico, ni El pey aquí meme del coso que va frenando con la fada de adelante ¿Qué es el vídeo? . sådan,ico, � Caitlin, international ¿Qué onda? Si se 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 Si, 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 si. ¡Chao! Al lobby, vete. Qué piola. Qué piola, boludo. Viene ahí, viene ahí, viene ahí. Qué culo, hijo de remil, puta. Siempre se abre ahí en el medio. Por eso me quedé ahí. Es o ahí en la partecita abajo o arriba. A veces también en las primeras rampitas. 6 de 10, ahí está. Qué bueno, ojalá un día me aparezca la trompella por la cara. Hay muchas cosas que pueden aparecerte por la cara, pero... Mejor no diga nada. ¿Te salieron cositas del sobrecito? La cara del chino. Ok. ¿Una sola cosa? Sí. Es una por match. Ahí me apareció una vuelta, dos por match. Una sola vez. No, no, ni hablar de eso. Ah, voy a poner a ver si era un choropista. Sí. Yo, el pichulita. Ok. 36 de prestigio. Qué gana de estar al pedo, viejo. Vamos a ponerle la misma skin. Sí, yo. Ah, pero se puso otra cabeza. Ah, pero se puso otra cabeza. Ah, entonces yo le pongo otra cabeza. Ah, sí, me estás desafiando. ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Ah, no lo tengo. Este lo tenés que comprar, ¿no? ¿El que tenés vos? ¿El qué? ¿El skin? ¿El skin? Sí. ¿O no lo tengo? Y de abajo... Ah, pensé que íbamos a ser iguales. Es que no... No, no tengo el otro skin, pero hay que comprar otra mica. Ah, por dónde vas ahora ese. No, mira, 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 mira. Bueno, yo te tiré sobre igual. Tú, ¿qué team eres? Sakura, team, loopear o genrujear o la otra de maquinita? De manquita. Yo soy manca. Team, me choco la pared. Pull manca. Pull manca. El loopeo no me sale. Tampoco lo intento, porque no me sale. O sea, es como... Dejá, mejor ni me gasto. Ay, no le cambié las perps. No le saqué la... El caballito y nos vemos. ¿Viste lo que te pasó de Borbo? Eh, ¿acá? Creo que por... No, acá en Discord, en un video. Monetización y Spain Reworked. Ah, sí. Ah, todavía no la vi. Básicamente, ahora con el ver los créditos. Bueno, progresión por héroe. Creo que con los eventos vas a poder elegir el skin que te da de eventos. Por ejemplo, si tenés todos los de Summer Games, pero te falta el de Torbjörn, porque por alguna razón sos un hijo de puta y querés el de Torbjörn, lo podés elegir después y no te dan, qué sé yo, otra vez. O sea, el de Tracer. Ya lo tengo. Ah, bueno. Sí, es como que van a percorquear porque se están cagando de hambre, básicamente. Se le está muriendo el juego. Eh, la Bombi Momi. Uy, sí, la veo. Creo que van a bajar los precios a los skins y todo eso. Bueno, vamos a bajar los precios. ¿El tesoro está abierto, dice? ¿El tesoro está abierto? No, no lo voy a tocar. Oh, vomitó este gen. No, lo voy a hacer igual. Ahora fue. Sí, el que tenía yo también estaba vomitado. Tiene tan autofobia. Cansar. Debes razón, ahí lo veo. El pichulita. Oye, boluda. No sé si cambiaron un poquito cómo funciona o qué onda. Me tiraron en el mapa de la chilena. Sí. Espera un poquito. Me tiraron para que salga más niebla. No veía un carajo. No veía nada. Porque antes tiraba ciertas nubecitas de niebla así nomás y ya está. Claro, ahora también, pero es como que era mucho más pesa y no había una porón. ¿Pero tiraron la botella violeta? No tengo idea, no me acuerdo. Capaz que sí. Ah, mirá, sirvió a la mierda esta. Uy, la tengo acá. Supame la pija, uy, voy. Cegada. Tengo que sacar al pichulita. No, pero eso. Ok. Me pregunto qué decisión tomarán con ese killer. ¿Con esta por mi mami? ¿Qué? 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 El killing que tiene el juego, como que es casi hasta necesario la gomi momi. No, me flasheé solo. Ah, no, quiero blind también. Oh, para que me cubren, ¿eh? Ah, ahí está. Igual... Desde que salió el night set. ¿Cómo que sí? Está más aburrido. Como que casi que volvió al meta hace un año. Creo que tiene seguido ahí. No. ¿Dale el night? Puta que la parió. Casi se la termina. Cuando yo juego con la plaga, lo mejor es que todo el equipo tome agua para que no tenga su vómito rojo a cada rato. Pero como son randos no hacen... Pero como son randos no hacen... Que no tomen. Bueno, creo que en el último patch cambiaron cómo funcionaba un par de cosas, pero... Oh, va a tirar a otro. Sí, ya está. Cerró el rodillo. A ver si lo puedo rescatar. La familia de la misión. No, lo voy a colgar al lado. ¿Qué cornuda qué? No, lo voy a colgar al lado. Carajo. Corre, corre, corre. Dame el safe kill. No, todo el progreso para atrás de mi gen, boludo. Ya me ha perdido. Voy a intentar colgar al otro, sí. Oh, se acabó muriendo el compa. Sí, boludo. Ya está re perdido. Te avisa, ¿no? ¿De qué pileta tomás agua? Cuando sos killer. No te avisa de cuál, pero se te cambia el color. O sea, se te pone en blanca para interactuar. Para que la pueda tomar. Más o menos va llevando la cuenta y eso. Oh, está acá. 7 de 10. En el momento de terminar, se voy a buscar el café. Oh, no tengo cosa. Hola, tengo acá. Ya está, muerta. Ahora no me quiso colgar en el basement. ¿Puedo ver conmigo? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. So far away, nieto. También recibe un golpe. Pero anda a correr a otro lado. Tomá, ahí tené la concha de tu hermana. Puto. Ahí iba a prender justamente ese. ¿Te curo? Bueno, cúrame. Pa'ca, 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 pa'ca. Se hubiera tanqueado, ¿no? No te preocupes, ya sé que no se va a jugar. Hijo de puto. ¿Dónde estás, campanas? Uh, se me vino a la mente una canción de mierda. Qué nerviosa no escucharlo, no verlo. Bueno, está conmigo. Me sirve. Ese amigo tiene la linterna menos eficaz del condado. Hay un tema de rock nacional que se llama campanas en la noche y, bueno, se me vino a la mente. No me acuerdo cuál es. Uh. Después te lo paso. Probablemente lo conozca. Sí, lo recontra, remil, conoce, boludo. Ah, o sea, hasta el título lo conozco. Pero campana. Patea el Sejen, patea el Sejen, patea el Sejen. No, no, me va a patear la cara. No, no, no. Me va a patear la cara. ¿Se fue? Lo estás siguiendo a mí. Ah, voy a terminar el Sejen, entonces. Sí, se lo hago igual en la cara yo. ¿Qué van a hacer el campana? ¿Para que te lo hagan la cara? Sí. ¿Me podés seguir por qué? Explícame por qué. Estoy buscando a Totem para prender. Lo estaban loopeando al lado mío. Tenía un miedo que me traiguraba. ¿Eh? Me pareció lo ahí. ¿Eh? ¿Dónde poronga estás esto? Bueno, a la verga. A reparar. Ahora lo estoy viendo. Bueno, acabo. Saca. ¿Cómo no me vio? No sé. Tengo el pelo azul, viejo. ¿Cómo no me viste? Sos única de Targen. Sí, le dio miedo. Porque lo mando directo al psicólogo. Sí, bueno. Lo vas a aclarar. ¡Ay! Sos fanática de la nueva serie de Vilma. ¿Por qué? De Vilmilla. Lo único que me falta ver de Harry Potter ahora es el especial ese de 20 años. Ah, sí. No lo vi. Es mucho comentario del director y cosas de... Sí, sí, nada. No está, no es contenido. Está cerca el mogólico este, ¿no? ¿Viste? Ah, no. No salió la adaptación, ¿no? La de la obra de teatro. No sé. O no me acuerdo si habían filmado la obra. La concha de tu hermano. La verdad, no sé que era una poronga. La verdad, ni idea. Buenísimo. Está viniendo este gen que estoy haciendo. Pégate, putito. La bola lo fue a patear, ¿no? Lo pateó un choto. Me pegó. Pégale el gen. Pégale el gen. Te queda un gen. Te recomiendo que patees el gen. Es un re lindo gen para que lo patees. Dejá de seguirme, pedazo de culiado. El re invisible concha de tu vieja. El poder remil, puta. Lo vi. ¿Tanto te costaba patear ese gen? Está a la mitad, si lo querés ir a hacer. Soy por la mitad del que está dentro del... Ah, ok. Me va a campear. Joder. Te te ve, que veo. Te te ve, que campeo. Péte. Te te ve. ahora si te habrá un poquito bien la concha de tu hermana viejo impotente pero 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 bien ahí pero aún no cerca de una puerta las portas están cercas de entre sí me parece algo importante la micu va a abrir esa a menos que la puede el autismo yo voy a abrir la otra está abriendo este está cambiando no sé por las dos voy a abrir la puerta si tiene noel me va a romper el corto y está cambiando Por lo tóxico que es Seguro tienen No, no, le pegó un par de golpes ya y no lo vio Ahí voy a hacer lo que hace todo jugador tóxico Servi tóxico Vení a verme cómo me voy Vení a verme cómo me voy Vení, vení, vení Vení a verme cómo me voy Quiero que me veas Miráme, me voy Vení, vení a mirarme Vení, vení, vení Ah, bueno, otra puerta conmigo Soy re pelotuda Necesito que me vean mientras me voy Ahí está Le voy a escribir si es que todavía está Pobre, tiene nada más que barro que en chile, boludo Pobre campanas Gracias por el follow, nieto Ah, hay cosa, el que estaba recién Sí, eh, so far away, nieto Muchas gracias por el follow Ah, sí, 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 me di cuenta, me di cuenta por el nickname Y si usa un personaje para esconderse en las sombras ¿Eh? A ver, completas te tapio en las martillas Enganchas a los sobrevivientes De forma segura Sí Descarga la máxima cantidad distintiva De reme... Sí, ese no tenés a Al Vitorio Toscano No, no tengo Al Vitorio Toscano Ah, yo tengo la cabecita de la Kate Y... El arma de la Reponerox ¿Qué nivel estás? Joder, la concha de tu hermana No, no, no Ahí te digo Eh, siete Facilita el tutorial Estoy 8 Sí, estoy a la mitad Ah, un tercio del 8 Disculate Arro loco Arro loco Y, ¿concediste otra porquería de los sobres o no? Sí Creo que sí O sea No, 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 no Calculo que sí Las partidas son como el bondi Boluda Me prendo un pucho y aparece La partida Sango del bondi Me toca en el orto Oh Power solar Ver Un poco turro yo lo que dijiste igual Eso fue muy japonés de tu parte No, deja de ser cierto No Ya no me pasa Es que te quedaste sin culo Tenía mucho más culo antes Y eso es verdad Pero no me pasa Porque con la cara de orto que tengo Saben De que le rompo la cabeza Uy, te meto los dedos en la boca ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenés cara de orto Puta madre Un triple premio Si va a presentar Sos un hijo de puta Cájate No No quiere ir a ese mapa No No Alfredo No La notebook que se compró Vero Ojo ¿Quién era esa? La La ¿Qué se compró? ¿Una Gamer? Si Igual es para Tipo apostaba Para lo que valía Era como rinde un montón Pero es el link De la No te No sé si tenía una No te quiero mentir Pero no sé si tenía una 2060 Una 20 O una 3060 Ala Integrada Sí Porque Estuvio buscando Y la encontró Justo antes de que Le deudatee En el precio Sí ¿Cuánto la pagó? Básicamente pagó Algo de 300 Algo que está a 500 Ahora Casi 600 Bien ahí ¿Cómo? Tiene monitor de 144 24 Hija de puta Mal O sea fue Casate con ella Divorciate y pedísela Como división de bienes Este No Ya le dije Cuando se consiga La ciudadanía Nos casamos Este A ver si Me dice ¿Cuál es? Ah Una No Una 6 ¿Ese era el final? Una vuelta Me habían preguntado Si no quería hacer Un casamiento falso Con un musulmán Para No Ni arancho ¿Qué gana De entregar Todos mis derechos En un papel? No 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 Pero me iban a pagar O sea Bastante guita Dije Igual No Ni en pedo Sí Además Es como Más vale Tener a pagar guita Si después Vas a hacer la propiedad No Sí Este No Una 6600 Creo que es Mira una 30 60 No estoy seguro Ya lo me lo cruzo De frente Creo Ah ¿Dónde está? ¿Cuál es? Sí Con un musulmán No La bumbi Mumbi Hoy le raste eso Repete Bumbi Mumbi Este no le va a rar Este no le va a rar Este no le va a rar Ah Le robó Porque es Repete Yo sigo haciendo el gen Tranca Palanca Me vomitó toda Era Fola que estaba parada Con una Móbalica No Estaba agachada Reparando un gen Boludo Ok Le agarré el botón Vas a reírme De las capacidades Especiales Ah Ya fue Me tiró A la verga Se tira conmigo Claramente Sí Vamos para arriba Ay no Me cagó el pal Boludo Vamos para el lobby Dinero O tu Horto Claramente Como una persona Normal Conociendo los derechos ¿Qué? ¿Qué? Para Para que termine Por tigiar Y lo leo bien Como se corresponde Eh ¿Qué prefieres? ¿El dinero O tu horto? Claramente Como una persona Normal Y conociendo Tus derechos El dinero Eh Sí Y sí Depende De la cantidad De dinero Pero Tiene Claustrofobia Tanotofobia También Y homofobia Una persona Tan mala Entonces Y Que se mire El capítulo De dinero Ahí te voy a sacar Te voy a sacar La leche Ah Qué puto Ahí en el arrollate Me vino a sacar La ponjanesa Vení Cúrame Ponjanesa Están Bombimomeadas Las dos Por eso Que por lo menos Me cure el estado De Ah Tengo que ir A la fuente Soli Me vas a ansiar Me la cruzo al frente 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 Mientras yo subo Me metí un sopapo A la que está arriba Sí Bueno me metí otro gen Que no era el que estaba Pero no me acuerdo Dónde estaba el que estaba Arreglando Sí Ah Me sacó el gen Se tiró por mi espalda Sí Repete Boludo Qué onda ¿Lo pensaste en streamear? Por eso Pensé Se va a tirar por adelante Se va a bajar por la escalera Las bolas Se tiró por atrás No No Péngale al otro colorada puta Que estaba haciendo ruido Dale, pelotuda ¿Me podés sacar? La reconcha de tu abuela, boludo Lupia 3 Acá no está el agujero La escucho muy cerca Yo también Sef, que no la escucho más Le partió la cara Venga, hace este gen de nuevo Todo revertido, boludo Me ir de acá porque me va a volver a caer por la cabeza Go, Diego, go ¿Qué crees vos? Bueno Oh, la concha de tu hermana, Diego ¿Un totem? Tiene Overpower Lo patea y te tira el primer check El vil ganó cuatro mundiales ¿Quién? El vil Tiene cuatro estrellas en la espalda Qué pelotudo que son Además tiene cuatro deditos también en la maíz Y cuatro en el orto Como el del de las Igual es como El mundo Lo que te iba a decir El mundo de la serie Se me hace mucho más tranquilo Está bien que en el juego Necesitas dispararle algo Sí Pero como que se me hacía Mucho más peligroso El mundo del jueguito Que el de la serie Sí Lo que vi que Lo que le cambiaron El tema de De las esporas Sí, eso sí Está bueno Sí De que no haya esporas Yo qué sé Y hacer el tipo Lo que es Mente colmena Sí Colmena Ah, lo colgó en el sótano No Puta madre La aguanté bastante Hola, Merce Qué onda Hola, Merce Hola, Merce Merce Ah, qué puta que soy Sí Voy a venir para acá Patealo, patealo, patealo Patealo, patealo No, no me tires El vomito rojo La re concha de tu madre Que te dije que patees Puta que te remin parió A mí me doña Yo ya me muero Muerta Muerta, muerta, Merce Uh, encima, tío Vos, mi culto rojo Me vas a mandar al lobby Sí, boludo Corre, corre ¿Dónde está? Bueno, agarré un glifo azul Ah, estás con los glifos Qué horror Eh, dos azules nada más No tan muerta No tan muerta, pero bueno Muerta, muerta de ganas de ganar a un match Eh, uno, uno me escapé Uno Me tocó la burra Autosanación, autosanación Y ya ganaron 30 o 50 partidos Una sola me escapé ¿Vos cuántas te escapaste? ¿Dos? Creo que sí Sé que la anterior de la Moby Moby nos rompió el orto Sí La del campanas me escapé Y te escapaste por el hatch del otro Ahí está, ahí está Claro, ¿cuál era el de Raccoon City? El Trapper Sí ¿No jugamos también un mapa de Frey? Eh, no recuerdo O sea, me cruzó con los que jugué solo, así que Creo que por curarme se va a morir el Power Salar Verde No, ahí lo sacan Les da un distato en Minafrica Engarchatres Pero el culo rotísimo Claro que sí ¿Te pasó por ahí? No te vi Sí, sí, no me vi ¿Me suena doble tu check? Ahí viene Eh, ¿no estarás escuchando telestream y escuchando el cosa? No Ah, no, igual vi que tenía ciento Cien y pico de MS Así que puede ser por eso Si apretás a Skype podés ver el ping de la persona Ah Bueno Bueno Hay que buscar ese hatch Bueno Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está, ahí está ¿Dónde? Ah, pensé que era eso, boludo Un chat romana, boludo ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡P***, este parió! ¡Hola, verga! ¡Ah, genial, el momento rojo! No me invento ¡Vamos! ¿Está bien? Ah, sí, retarada, dejé la Pepsi afuera, boludo Vamos, boludo Voy a estar más caliente que tu mamá Desengancha de forma segura Dos segundos mismo Vamos a sacar la de los pasos Vamos a poner Concha de tu vieja Patas 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 Eh... El de Steve Dale, Kylian Dale, Kylian Un fort cubano Susan León kick de conflict Una ith Me agarra hombre de nuevo No, no quiero eso Llegó un fotodisco ¿Y ese Mishy? Debe bien ¿Es Micho o Micha? Micha Templo, purgation, red forest Habían puesto que iba a salir más seguido del mapa del mierda del que está el caballo El que tiene el pozo, el que está hecho mierda en el medio Que tiene el carnaval ¿El del payaso? Sí Y no me salió una vez Bueno, tiene este mongar ¡Noooo! ¡Esperi, Naito! La concha de tu vieja, Naito Me encampana Me encampanece ¡Oh, dale, guacho! ¡Déjame en paz! ¡La puta madre que te remilparió! ¡Naito! ¡Hijo de puto! Qué agradable sujeción Se van a hacer donde te poronga te da unión porque estoy reparando un gem En el medio me va a colgar en La concha de mi hermana me va a colgar Salir en esas vacaciones No En breve estirá a otro Le sumo yo un pibe Creo que no se llega a levantar Este va a entrar al segundo coso La calculé re mal, perdón Pensé que llegaba más rápido arreglar esto Pero parece que no ¡Ah! Pensé que te había cobrado por el lado abajo Oh, viene para acá La puta que te parió Quiero un guachín Me viene a seguir a mí otra vez Y si estás a uno de Ir de a jugar al lobby La concha de tu vieja Pero déjame jugar un rato, Miguel La concha de la concha de tu hermana ¡Ah! ¡Ah! Va a estremear el lobby Un rato de tu hermana ¡Ah! 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 Vamos a agarrar la lamparita Dura dos segundos la lamparita de mierda Si, estaba buscando a ver si estaba El totemico ahí arriba Porque rinde un montón No, me vio Mali, super regalás la chase con los pibazos Ah, estaba exhausted Putos firmonger Putos traps No conozco ese ruido ¿En qué momento? Sí, no sé ¿Lo habrá sacado el Shen? No sé ¿Qué está haciendo el otro? ¿Arreglando un Shen? ¿Shen? Sí Ahí viene Hay que descolgar al Agonist Pensé que venía Me comió la mague Mirá como gasté la mina al repedo Da, un heladito ¿Qué está haciendo? Cambiando Ah, lo estaba lukeando Puta madre No Es de Tron-Wat-Shen Sí, sí, sí La red cae que no vi un puto totem Comovertro ona Ajard Si, si, sí Es de Tron-Wat-Shen X ¡Suscríbete! 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 la cabeza de él y el retocó retocó voy a cambiar de personal y mugre con doña que mugre a poner el guardián también a ésta pero pasé ahora que si no tengo sobre con esta a ti la suerte y ¿Qué pasa? Bueno, petardos A mí me volví a comprar 10 paquetes de cigarrillos No importa, mientras que no los Deje de fumar a mitad, no hay problema ¿Mucho, Michi? No importa, no hay problema ¿Campana? No 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 NURS Sí Vos estás con la crema, ¿no? Eh, sí Se le curó en la cara No me la traigas, cornuda No, no, no hay problema No, no hay problema Tiene el parque de la chilenya que cuando colga a alguien revienta a los jenks que están cerca. No. Si ves que está por colgar a alguien. Lo bueno es que no tienen y que le salen patas cuando dejan de rodar. Eso está bien. Que no la tenga. Entra dos remolé. ¡La puta madre! Estoy reventando todo. Hola Lucas, ¿cómo andas? Qué ganas de ser un jen. Posta, no le puedo pegar al jen, boludo. Ahí viene para acá. No hace falta patriarcado. Mira, ¿por qué te paras la concha de tu hermana? No sé qué están haciendo. ¿Jamás vino? No, no. La... Está corriendo y no le pega. Tipo, le señaló la puerta. No sé, gente rara, boludo. Está... ¿Cómo se llama? Creo que están farmeando puntos. Farmeando un poco, sí. Acá, viendo una enfermera que le gusta farmear. Ahí abrieron mis hombros. Ahora tiene nuevo, Andy. Nos puso a todos. Vamos. Es que ahí lo droppió. Lo levanté. Oh, que lo cual es que necesito hacer todo un desenganche. Yo estaba dando vueltas buscando el glifo azul y no había ningunos. Correte, Kate. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren cómo hace Tim con el killer. Hay que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, no importa que me muera, pero quiero ver si puedo terminar mis en esto. ¿Este te da notificación sonora? ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo que descuquear aún un poco más. Un doguito, streamer también. Tengo que descuquear un poco más. 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 Yo no estaba recheteando También Yo soy el primero que me cruce A mi me tocaron uno Que eran dos Que estaban cheteando Que les pegaba 3, 4 veces y no los tiraba Bueno ves Acá se ven como unos peditos negros Nada más Pero era re espeso Capaz que hubiera por el mapa Una mezcla entre mapa y partícula Que puta que soy Saca Una bruja No 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 Veniendo para acá Me cago Y me vio a mi Me tira Me tira Me tira Daunea y revienta a Jens Acá arriba se nota más la niebla Malmaba para la niebla chau qué pelotuda que soy, boludo cuántas trampas puede poner saca, saca y me tira me colgo en el sótano qué lindo por la duda te aviso, si hablaste estás muteado sí, sí, estaba muteado porque estaba lanando no me hagas ruido china, puta acá está bien, por hacerme ruido ah, tiene devoradora de esperanza deporadora de porón voy a ver si encuentras el totem lo está apagando la china sé que apagó uno pero debe tener el debe tener un dying que tenés la pena que se ve Hay otro tótem de maleficio La verdad no sé que rompí Y no te veo ¿Dónde estás colgada? Tengo la mica al lado, así que no te preocupes Voy a curar uno Voy a curar uno Voy a curar uno ¿Te tuve algo que nací antes de que terminemos esto? ¿Eh? Sí, te curo antes de que terminemos de reparar No, no fue, si todavía tiene puesto devoradora o no sé qué mierda tiene Eso que le purifique un tótem Acá lo tengo yo Tratá de Escaparte vos Ahí me hizo la mori Facilito ¿Escapaste por hatch? Sí Tiempo de jugar Devoradora Devoradora Ruina Y tercer sello O sea, tenía todo metido ahí Y pone easy 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 Con cuatro maleficios Sí, easy Easy Ah, no llegaste ahora ¿Qué? Como le dicen a tu hermana Ah Una victoria moral ¿Qué traes? Ocho y ocho Uno cincuenta y uno ¿Querés meter uno más? Sí Bueno, una poronga No sé qué mierda Hicieron en el otro Ah, le voy a sacar el reactivo este Si me deja, ¿no? Le tiro un sobre Chanel número uno Y una gatita loca Por ahí sí Cocato Creo ese vestido de ida ¿Cuánto vas a abrir que tener? 1365 ¿Crees? Creo Creo que es tipo 1100 La cosa es que no tengo la ida Ah, bueno Boludo Estuve el fin de jugando al casino online Eso es un asco Ah Dos lucas Llegué a 11 Quedé en ocho y pico Y dejé ahí Porque dije No, no, no Le metí dos Igual Cosa que no me gusta Uah, voy a ver Re visión Blackjack, boludo Hace rato no veo Mi libreta De anotaciones ¿Dónde estarán? Y menos online Perdona D D D D Gracias. ¿Por qué se van? Está viendo esa risita. ¡No! ¡Es un Miguel! ¿Dónde está? Eh... conmigo. Bueno. Lo vio a la... A la gata loca. Le regaló un nivel. Estoy mirando para todos lados a ver si lo veo o no. Está más o menos por la mitad del mapa. Si no me está mirando pego en el palo. No puedo poder... Es divertido jugar con Emil. Si... El tema que es... medio... Está como que... Se queda re maní. Si no me está mirando. Si no me está mirando. No puedo ir. Estoy mirando... ¿Pero qué? No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Pero... Igual colgó la obsesión, en medio bobo. Blindeado. ¿No? Mmm, nivel 3. No, 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 boludo. Madre, ¿qué haces ahí? Estaba escondida, pelotudo, esperando que se le pase el nivel 3. ¿Para qué te escondía, repara? No, 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 no. Él se le bajó. No, me bajaron el guachín. Tenía que bajar otra mano. Voy. Oh, viene para acá. Uh, lo tengo en el ano. En el ano. En el ano. Ah. Ah. No, 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 no. Un palet. Un palet. La que te parió. Ay, Miguel, bebé. Va para el lado del medio. No, 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 no. Dale, viejo, estás borriendo todo el mapa para descolgarme. Tres años tardás. Está acá mirándote. No, me cago en tu vieja. No, me cago en tu vieja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!